Este de aquí es el nuevo objetivo de Sigma, un 14 milímetros correspondiente a la serie Art que, bueno, si te dedicas a la astrofotografía te va a gustar mucho porque la calidad que ofrece es muy alta. Bueno, como sabrás, Sigma tiene diferente gama de objetivos y esta es la serie Art, la cual está formada por objetivos en los que destaca principalmente no sólo la calidad de imagen sino también la calidad de construcción. Y es que de partida son objetivos bastante voluminosos, bastante pesados pero tiene una clara explicación y es la calidad de los materiales. Pero bueno, ¿qué ofrece este nuevo objetivo de Sigma? Pues para empezar, este es un 14 milímetros y esto lo que va a permitir es tener una mayor variedad de focales dentro de estas aperturas más granangulares. Ahora los usuarios que apuesten por la marca van a tener un 14 milímetros, un 20 milímetros, un 24 milímetros y todos ellos con una apertura unificada de f1.4 de modo que son objetivos con una apertura muy grande para captar más luz en situaciones complicadas especialmente la astrofotografía y es que claramente este es un objetivo que Sigma enfoca a este tipo de fotógrafos como cliente potencial. No obstante, cualquier usuario interesado en esta distancia focal va a poder aprovechar de las virtudes de esa calidad de imagen que ofrece tanto en fotografía como en vídeo. Pero bueno, características importantes que tienes que saber de este objetivo. Para empezar, tiene un motor de enfoque de última generación. La apertura es f1.4 que es, bueno, de las más luminosas si no la más luminosa del mundo con dicho ángulo de visión. Es un objetivo pensado para la astrofotografía que corrige la aberración de forma completa en toda la imagen y con énfasis en el enfoque infinito para esas fotografías que podamos hacer de noche especialmente a las estrellas. Y a partir de aquí, bueno, pues tiene un collar para poderlo colocar en el trípode ya que pesa bastante un interruptor MFL con la función manual Focus Lock que desactiva el funcionamiento del aro de foco. También tiene retenedor del calentador de lente soporte para filtro trasero de gelatina tapa frontal con ranuras para guardar los filtros de gelatina y con un nuevo mecanismo de bloqueo. Como digo, es un objetivo de gran calidad y que, bueno, te muestro algunas imágenes que yo he podido capturar. No son de astrofotografía porque en ciudad es muy complicado poder, bueno, fotografiar las estrellas de forma óptima, pero creo que te van a servir para hacerte una idea de cuál es la calidad que ofrece este objetivo de Sigma. Así que nada, esto es lo que tienes que saber acerca de este 14 milímetros de Sigma de la serie ART. Un objetivo que, bueno, que habla por sí solo, ¿no? Es una muy buena opción para quien esté buscando un 14 milímetros con una apertura amplia, luminoso, con una muy buena calidad de construcción. Es pesado, eso sí que es cierto, pero bueno, es un objetivo, pues eso, para disfrutar muchísimo. Así que ya sabes, te dejo un enlace abajo en la descripción para que puedas consultar más datos como precios, características más detalladas, etcétera, etcétera. Y cualquier duda, escriba a Camaralia y te respondemos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!